Un ruido de una sirena se escucha en la madrugada Era el de una ambulancia que un cuerpo herido llevaba La mafia lo acribilló por cuentas que no saldaban Le confiaron una carga y le dicen que era muy fina La confianza mató el hombre, se la robó una catrina De facciones muy bonitas, de oficio era madrina Le pusieron una trampa y sin pensarlo cayó La mafia nunca perdona y la pista le siguió Y en un casino en Las Vegas, ahí fue donde lo encontró El muchacho se encontraba tomando en una cantina Cuando una nueve de quince se detonó en una esquina Le pegaron cuatro tiros y el joven cayó enseguida Lo levantó una ambulancia y lo llevó al hospital Recen los que dispararon, que no los vaya a encontrarle El muchacho quedó vivo y ahora se piensa venga Los que hicieron ya lo saben, de quién les estoy hablando Cien por ciento michoacanos, donde hay muy buen contrabando Con cristal y cocaína, yo seguiré traficando Con cristal y cocaína, yo seguiré traficando Con cristal y cocaína, yo seguiré traficando